¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Warzee en el cual vamos a explicar un poco de las actualizaciones que le acaban de poner el día de ayer. Espero les sirva como información y vean que la gente de Warzee está trabajando para mejorar el juego. Bueno, lo primero que le acaban de agregar es un nuevo personaje, miren me acabo de borrar a Tamalito, borramos a Tamalito, vamos a ponerle de nuevo Tamalito, ¿no? Normal mode, continue, y acaban de agregar este que está aquí, miren, que es un paramédico, es el paramédico el nuevo que acaban de agregar, tiene una cara bien gacha, aquí se parece a Pacquiao, y aquí Pacquiao fresa, Pacquiao un poco más fresa y un poco de emo, ¿no? Igual tiene chamarra, otra chamarra cerrada y anda aquí de traje, y bueno, este, básicamente este es el nuevo personaje y eso es lo que le acaban de agregar, y también, bueno, no lo voy a crear con este, voy a crear con este, obviamente, porque este cuesta, vamos a poner este que se ve guapote con barba, vamos a ponerle, ándale esta madre para que se camuflachee, y este está perfecto para que se camuflachee, ¿no? Muy bien, ahora, otra cosa que acaban de agregar es un nuevo control, que está aquí, es Move Forward Outer Run, ¿no? O sea, para los que no hablan English, speak English, yo les voy a traducir, mijo hambre, Jimmy D, wait, fine, lo que les voy a traducir es que, quiere decir que va a correr, va a moverse hacia adelante, pero automáticamente, con la teca, la teca, eh, la tecla de Num Lock, o de Block Num, en español, es la tecla que activa y desactiva el teclado numérico, con esa tecla va a correr automáticamente tu mono, cosa que es bastante, bastante, bastante funcional, chavos, porque, ah, no, qué wey, no, no, espérame, porque, este, así nomás le aprietan la tecla y se pueden ir a hacer otra cosa, en lo que su mono avanza kilómetros y kilómetros, ¿no? Otra de las cosas que cambiaron ahora, es que ya vas a poder poner una de estas encima de la otra, no sé si, pero creo que hay que meterlas acá, a ver cómo va a funcionar esto, a ver, déjame ver, ah, qué pendejo, qué pedo, pero ya vas a poder pilar tus armas y no tener este pinche desmadre como normalmente lo tenemos, ¿no? Vamos a pasarnos esto, vamos a meternos a jugar, hay algo que les quiero enseñar, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Este, vamos a meternos con algún arma, ¿con cuál? ¡Ay, qué wey, casi no tenemos armas ya! Vamos a meternos con una M4 semiautomática, la vamos a poner aquí, y, es más, vamos a meternos con dos, con dos M4, a ver si nos alcanza el, ¿sí? Con eso vamos a meternos con un machete, machete, métete, machete, ahí está, banda, con eso, ¿no? Vamos a ponerle play game, vamos a buscar un server rápidamente, vamos a usar el patrocinado por el clan, ¡fuá! Ok, otra cosa que le cambiaron, ¿eh? Bueno, ajá, otra cosa que le agregaron es eso, el spam protection, no sé si alcancen a ver que mi mono brilla un poquitito, eso es el spam protection, quiere decir que si ahorita alguien me disparara no me iba a hacer nada, no me iban a hacer absolutamente nada, porque tengo ese spam protection para que ya no estén campeando los spawns la gente, ahora agregaron eso, ¿no? Ya en este momento ya se me quitó y ya nos vamos a agarrar a putazos. Ok, ahora el problema es que quitaron, ya no puedes ver del lado izquierdo, o sea, ya todo lo tienes que ver, ya no puedes cambiarte con shift al lado izquierdo, ya todo es del lado derecho, eso está un gacho, pero bueno, esperamos que lo corrigieron. Miren, le voy a poner la tecla blog num, y corre solito, o sea, yo puedo ponerme a hacer otra cosa, a checar el Facebook, y ya tú te puedes poner mientras haces otra cosa, mientras tu mono corre, 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 y si le aprietas shift, continúa corriendo un poquito más rápido, ¿no? Entonces también está chido para largas distancias, para que no tengas que estarle todo el tiempo apretando el de correr y cosas así, ya nada más vas viendo, o te la vas campechaneando, ¿no? para ver dónde salen los enemigos y la fregada. Esa es una de las cosas que agregaron, otra cosa es que en la noche la iluminación cambia, ya no se los puedo enseñar porque ahorita es de día, pero en la noche la iluminación es un poco mejor ahora, y algo muy funcional que también le agregaron hace menos de una semana es esto, miren. Aquí le van a poner, por ejemplo, a esta un load clip, y nos le quita el cargador, tiramos el arma vacía, tiramos el arma vacía, y ya tenemos, no sé si vean abajo que nos aparece un cargador, dice 14 por 1, quiere decir que tenemos 14 balas y un cargador extra, ¿no? Si le apretamos R, se recargaría y usaría las balas del otro cargador para llenar la que tenemos ahorita. Esto nos ayuda, porque ahora cuando encontramos armas, si ya tenemos un arma de este tipo, ya no necesitamos llevarnos toda el arma, y eso nos ahorra peso. Mira, ahorita tenemos nuestro peso máximo de 10 kilos, y tenemos 4.3 kilos usados, ¿no? Si agarro el arma, va a aumentar el peso, obviamente, a 7.3 kilos, ¿no? Aumenta un buen el peso, bastante aumenta de peso, y es más fácil llevarte clips que pesan muy poco a llevarte varias armas, ¿no? Ahora cuando se hagan los PVPs, ya no va a ser necesario que te lleves 30 armas, ya nada más agarras tu M4 y le metes un chingo de clips, que venden, por cierto, en la tienda de War Z, y me agarras y te llenas aquí de clips, y ya chingamos, y ya te metes a... Y ya nada más disparas, apretas el R, disparas, apretas el R, y con el R recargas, ¿no? Eso también es algo de lo que acaban de agregar. Está chido. Ahora también agregaron una nueva cosa que a mí en lo personal no me gustó mucho, ni a varios de los jugadores, es que las armas, para hacerlo más realista el juego, las armas ahora cuando aparezcan dentro de la ciudad, pueden aparecer nuevas, pueden aparecer con 14 balas, con 5 balas, con una bala, es... hay diferentes proporciones, ¿no? Entonces, este... puedes tener la buena suerte de encontrar una arma nueva, como puedes tener la mala suerte de encontrarte un arma con una bala, ¿no? Que es una fregadera, antes todas las armas tenían balas, y creo que eso va por el lado del marketing, ya que lo que no venden en la tienda de Warseed son armas, pero sí venden balas, y ahora como ya puedes llevarte balas por separado en un clip, pues ya... ya este... las vas a tener que comprar, bueno, muchos las van a comprar, no es necesario que las compren, las puedes seguir buscando, pero no es necesario que las compren. Ahora, otra cosa que también ya arreglaron es cuando te caías por las laderas de las montañas, por ejemplo, por aquí que te ibas resbalando, antes te morías, o sea, bajabas una montaña, la tenías que saber bajar, porque si no te morías, ahora eso ya quedó arreglado, ya no te mueres, ya está hecho el glitch, no sé si por eso supieron que nos dieron a todos 1500 monedas de oro, era por eso, y porque hackearon los servidores de Warseed, y anda, ¿no? Entonces, este, eso ha sido una de las cosas que le han agregado, le han metido nuevas armas, ahora hay más lugares donde exponean las armas, y hay más, este, hay más armas en el mapa, y exponean más armas, pero yo creo que esto tiene que ver con lo mismo, de que le quitaron bastante, la probabilidad de que no todas las armas van a salir llenas, y entonces, este, ahora hay más armas en más lugares, y armas raras han estado apareciendo, creo que es buen momento de meterse a lutear, porque aparecen armas, de este, militares, donde antes no aparecían, y las casas, por ejemplo, están llenas de cosas, está bastante, bastante bien surtido, ahora sí hay de Toño Moroño, hay de todo en los nuevos, en los nuevos, este, en los nuevos spawns de cosas, aquí en el Warseed, chavos, banda, yo me voy a despedir con esto, solamente quería informarles, lo que, lo que ha sucedido con Warseed, esta, ahí, ahí, oigo, nada más quería informarles, lo que ha sucedido con Warseed, le han agregado algunas cosas, con la intención de mejorarlas, pero bueno banda, nos estamos viendo, ahí hay muchos zombies, yo me quedo aquí chavos, porque aquí ya se puso ruido, nos estamos viendo banda, hasta luego, bye, y bueno carnal, ya sabes, video anterior, señores, señores, púchalo donde hice video anterior, para ir a ver el último video, que subió mi canal, y en el video random, aparecerá un video seleccionado al azar, suscríbete, si no estás suscrito, y nos estamos viendo banda, bye,